hola bienvenidos estamos aquí en meombarse y estamos en el tercer episodio vamos a ver si nos da necesitamos otra ruedecita de estas porque esto no me está dando oxígeno a bar si me está dando pero poco a poco vale hemos hecho estos tres almacenes que al momento utilizamos solo uno pero bueno mira ya que hacen por aquí plantas vamos a ver a ver es que nos hemos explorado por aquí mira vamos a ir ahora esta zona wow vale vamos a ir a esta zona de aquí porque porque hemos explorado hoy y esto nos permite ver las plantas y de aumento de comida vamos súper bien vamos a dejar uno de esos y me gustaría encontrar más artefactos para poder investigar más biocombustible y estamos a día 7 mira 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 justo eso necesitamos vaya hombre yo quería de las tuercas porque estas turcas de aquí nos vienen genial vamos a pillar esto porque no lo comemos en un momento y bien ya tenemos para hacer lo que queríamos vamos a pillar aquí esto y volvemos a la base que se hace de noche donde estamos más estamos aquí al lado bueno no se ve nada en este juego sí que no se ve nada de noche bueno esto hay que pillarlo hombre que si hay que pillar eso bueno donde estamos estamos cerquita vale primero a eso de ahí vamos a darle esto a investigar luego aquí luego aquí no aquí queremos que nos crafte este chisme vale estupendo esto le falta esto le queda poco combustible ahí desde aquí no puedo abrir eso así que luego nos vamos a tomar un estofado de esto abrimos aquí metemos esto esto de momento no lo vamos a usar pero lo voy a dejar por si acaso esto una pregunta vale yo puedo pasar por aquí no eso lo puedo abrir eso lo puedo abrir desde aquí vale la leche vale almacenamiento interior bueno módulo vamos a hacer metalware vamos a hacer vamos a hacernos vamos a hacernos de estas cápsulas vamos a estar un montón de hierro pero aquí no es es aquí vamos a hacer de esto todo 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 venga 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 sin parar vamos a ir ahora ahora que tenemos pues mira ahora lo que necesitamos son justo minerales vamos a pillar vamos a pillar una salvajada de minerales lo vamos a usar todo vamos a hacer nuestra cápsula enorme también tenemos que hacer otra entrada porque quiero que la cápsula esa entrada que no sea la única vale y podemos hacernos estofado ahora que lo pienso vamos a comer y y y toma que pasa aquí hay que arreglarse algo no hay suficiente energía vale tengo que craftearme necesariamente otro biocombustible listo dos vale vamos a por eso a ver a ver a ver no puedo tener voy a tener que no puedo producir oxígeno sí no estoy perdiendo oxígeno no me está dando esto la suficiente energía vale esto aquí me deja pero no entiendo esto vale esto lo vamos a hacer aquí quitar vale mejor así y ahora tenemos para vale ahora sí tenemos vale pues esto de aquí necesitamos necesitamos mover aquí varias cosas de sitio por cierto vamos a craftearnos unas sopas y de paso vamos a crear venga que vamos a hacer un montón de cápsulas ay no funciona esto cuando le doy a esto vaya hombre vale pues venga vamos a esperar que se haga el tema del oxígeno voy a tener que mover varias cosas porque eso quiero que se investigue también porque si lo investigamos lo hago mira tenemos esto tenemos esto no sé qué es superficie lisa para caminar o conducir en ella mira 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 hola que es esto de ciclaje chatarra refinada y eso para qué vale vale necesitamos buscar más chatarra madre mía chatarra 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 es algo que nunca va a sobrar y necesitamos hacernos alguna bombona de oxígeno o algo si no hay más combustible combustible vale quiero vaciarme el inventario cosas que no usamos guau esto se ha puesto oscurísimo no veo nada necesitamos volver a la base otra vez necesitamos volver a la base vale yo por el biocombustible no me preocupo más el hielo de momento no lo podemos usar para nada pero bueno queda esto aquí limpio apagamos esto y hoy necesitamos otra de estas veo combustible esto aquí mola mucho lata puesta en el suelo y se va fácilmente esto es una antorcha porque pone aquí de lata necesitamos crearnos otra pala pero es que tengo el inventario hasta arriba por cierto hay que añadir aquí algo estas hojas se pueden meter también no metemos dos y aquí quiero craftear esto inventario completo parece que otra vez hay viento vamos a esperar a tener todo el oxígeno bueno 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 aquí hay una noche de ventisca hay como una tormenta de arena y estamos a día 8 venga 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 rapidito vale perfecto ah ya o no yo necesito dejar esto esto y esto esto de momento no lo usamos no madera ahora vamos a usar porque voy a craftearme una pala que pasa aquí que pasa aquí ah que se me consume el oxígeno más rápido vale para la primitiva bueno hombre no hace falta aquí vamos a tomarnos un estofado vale ha mejorado el tiempo esto para adentro esto para adentro ahora si vale así me parece bien vamos a empezar puedo colocar aquí voy a colocar la cápsula incluido tener aquí si no llega energía pero nos hemos liberado de eso en el inventario quiero chatarra necesitamos mucha chatarra vale ahí hay chatarra vale esto es justo que estamos componentes de estos pues en este juego la chatarra vamos es lo más necesario como la madera en mente vale pillamos wow aquí nos ha dado también esto vale estupendo uff uff es que los estofados son lo mejor los estofados son lo mejor vale vamos a pillar por aquí chatarra aquí más chatarra bien necesito que me den engranajes ah pues mira me han dado alguno engranaje y no me dan cuenta mitad de oxígeno para casa para casa pero ya venga otro granaje bueno es componente lo llaman pero da igual vale vamos a ir por aquí cuanta piedra hay aquí aquí vamos a tener que atornillar vamos a tener que quitar todo esto porque seguramente nos da algún material hipernecesario aunque por lo de momento lo que veo lo más necesario son las cabinas y el biocombustible madre mía otro componente electrónico día 9 bueno aquí los días se pasan volando oigo un sonido oh no 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 bien artefacto 5 puntos de investigación aleluya vale y que queremos hacer que queremos hacer quería uno de estos y ya está inventario completo esto se arregla ahora esto fuera esto fuera esta pala no la he roto todavía vamos a recuperar oxígeno esto fa por doquier creamos esto con dos nos debería de ir bien esto voy a quitar y algo que voy a hacer va a ser añadir esto aquí añadir esto aquí y ahora yo creo que se añadimos aquí y aquí y esto aquí vale vamos a hacer vamos a hacer más cabinas de estas filtro de aire produce aire respirable si necesitaría una viga si necesitaría una viga por cierto viga no tenemos o si tenemos voy a ver un momento vamos a hacer filtro pues vamos a tener que hacer un filtro de aire tenemos de esto ah no esperad esto es lo que necesito no tenemos una viga vale vamos a craftearnos una viga y y lo que quiero es uno de estos pues lo vamos a hacer arriba otro de estos aire respirable nos falta un chisme de esto joder de estos vamos a crear dos y vamos a crear de esto que tenemos vamos a gastarlo todo crear módulo de hábitats creamos que nos olvidamos de la comida y esto vamos a poner aquí uno y aquí otro vale nos hemos quedado sin minerales eh soltado un cuarto joder día no se puede unir esto ah si se une que guay vale eh que guay que guay que guay me gusta me gusta porque no se puede aquí sí pero ahí no aquí sí pero ahí no vale pues aquí eh ah es verdad tengo puntos de investigación puedo mirar esto investigar la leche como crafteo esto uy ya verás tú aquí vamos a hacer problemas aquí vamos a hacer problemas una pala mejor pala improvisada mejor que la que tenemos vale 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 necesitamos básicamente algo más de minerales pues vamos a hacernoslo un momento donde hay minerales aquí a la derecha o por aquí también vamos a pillar minerales a la una pala menos bueno todo este mineral lo vamos a pillar pero ya vamos a tomarnos a la una cantidad de minerales estupendo ya llevamos 12 vamos a hacer sobre todo placas porque las placas nos valen para todo aquí nos faltaba una pero da igual el oxígeno el oxígeno que me han olvidado vamos rápidos para abajo pues nos vamos a hacer un hacha una pala y nos permite hacer también ahí creo que nos permite romper la roca vale pero aquí está la nave vamos a ver qué funcione esto yo quería de esto para esto vamos a vamos a meter esto vamos a meter planos para todos qué cosas nos podemos hacer nos podemos hacer esto y tiramos la otra pala una hacha esto es lo que quiero hacer yo necesitamos uno vamos a venir aquí sé que tenemos de esto exacto vale luego aquí metemos otro y otro la casa aquí de momento no crea de esto anda por favor vamos a crearnos una metralla un martillo neumático vale vamos a crearnos también un hacha total vamos a hacer todo placas ya si necesitamos viga o lo que sea por ejemplo aquí nos faltaría esto vamos a dejar cosas abajo porque se nos llena el inventario y voy a dejarme aquí la pala por si acaso por otra cosa luego aquí vamos a dejarnos esto esto ah no no podemos dejar tanto no si no colocamos aquí cosas naturales e y aquí vamos a colocar cosas procesadas así nos puede caber más cosas otra cosa que quiero hacer es craftearnos más sopa y venga creamos creo crearme más sopa y tenemos sopa vale creamos y que me falta me falta el hacha el hacha necesitamos esto y para esto necesitamos esto vale que lo dejé aquí abajo no pasa nada creamos más placas pillamos esto dejamos esto que no lo necesitamos oye tenemos que ir a poder al combustible me estoy fijando me estoy fijando porque esto consume ahora el doble y vamos a craftearnos esto y esto y nos podemos craftear esto no me lo creo no me he fijado yo antes no me he debido de fijar vale a ver exactamente podemos hacernos de esto y esto vale vamos a craftearnos otros componentes vamos a coger todos los objetos procesados disculpad mi pequeño despiste y 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 una de estas luego vamos a hacer una de estas luego vamos a hacer un respiradero vale 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 esto podemos hacer que entremos por aquí incluso aquí vamos y y y por aquí lo dejamos